¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos! ¡Chicos y chicos! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Salditos a todos! ¡Y a todas! ¡Pero cómo lo baila el tiño! ¡Madre mía! ¡Cómo mueve ahí la cadera! ¡Sí, señor! ¡Es que voy a clases de baile, chicos! ¡Bueno, gente! ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Ojo que se viene otra! ¿Dónde nos encontramos hoy? ¡Estamos en Daeh Jod! ¡Daeh Jod! ¡Ojito! O sea, no es Daeh Jod, es Daeh Jod. O sea, es una imitación totalmente. Lo que nos han puesto una katana, nos han puesto mucho dinerito. Y nos han puesto para, bueno, pues para escuchar música. ¡Hombre, Messi, mi compañero! Bueno, gente, pues estamos en este pedazo de juego y tenemos un nuevo código. Que nos han puesto nuevecito. Por eso digo que es nuevo. Y vamos a ir a por él. Pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo. Suscribiros, ¡ojo! Al canal, que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos. ¡Ay! Me he quedado convulsionando. Bueno, gente, pues en este juego, en Daeh Jod, imitación total. ¡Uy! En la comisaría. Voy a poner una denuncia, chicos, porque se me están matando todo el rato. A ver, policía, necesito denunciar a alguien. Bueno, gente, ¿dónde tenemos que ir a poner los códigos? Tenemos que ir, ojo, a la papelera esa de basura que nos aparece en el lado izquierdo. Ahí que os la señalo. Ahí está, perfecto. Ah, no, no, no. No es una papelera. Es un regalo. Vale, gente, le pinchamos, ojo. Perfecto. Y aquí ponemos ese código. Así que vamos a ir a por él y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Y ojo, porque aquí tenemos el primer código. Y el único código que hay que nos han puesto nuevo es Daeh Jod. 2023, ¿vale? Cuando quite el guión medio y la separación, me imagino que nos canjeará. ¿Y cuánto nos va a dar? Pues 500.000 dólares. 500.000 dólares, chicos. Tremendo código. Así que copiarlo bien. Le quitamos el guión. Y este. Y vamos a dar al Klein. ¡Ojo! ¡Ojo! 500.000. Bueno, tenía 100.000, ¿eh? Entras al juego con 100.000 y el código nos ha dado 500.000. ¡Madre mía! Tremendo código, Messi. Tremendo código, compañero. Vamos a llamar a la policía. Así que nos están liando. ¡A la policía! Bueno, gente. Espero que os hayan valido los códigos. Ya sabéis. Un super like. Suscribiros. Y nos vemos. ¡Uy, qué decente! En los directillos. Adios, adios. Bye-bye. Adiós. ¡We'll be live. Live, live, live. ¡Gracias!